Hola amigos, estamos aquí para hablar de este año 2017 y de su número correspondiente a nivel universal. Este año 2017, si lo sumamos, observaremos que tenemos un 1. Por lo tanto, 1 es la cifra de este año universal. Vamos a ver cómo nos va a corresponder a nosotros vivirlo. ¿Qué parámetro tendrá con nuestro número? Muy fácil. Para esto tenéis que coger y sumar vuestra fecha de nacimiento de la siguiente manera. Día y mes de nacimiento y añadirle 2017. Lo reducís todo a un dígito, los ceros no cuentan y el número resultante sería el que os corresponde vivir de una manera personal a vosotros en líneas generales. Comenzamos. Comenzamos con el 1. Si la suma de tu fecha del día y el mes más 2017 diera 1, es el año que te abre un periodo de 9 años consecutivos. Es un ciclo nuevo. Te vas a enfrentar a una etapa totalmente nueva en tu vida, por supuesto. Prepárate porque todo cambiará. Va a demandar de ti muchísima energía, así como decisión, ambición y va a ser muy activo. No se pueden perder las oportunidades que nos ofrece este número. Podrás expresar tus capacidades psíquicas e intelectuales a lo largo de 2017. Y recuerda que si quieres ampliar esta información en otras áreas de tu vida, llámame al número que tienes en pantalla.